En Navidad En Navidad, no te olvides de Jesús Oremos juntos en familia La novena tradicional de Navidad En Navidad, no te olvides de Jesús En Navidad, no te olvides de Jesús En Navidad, no te olvides de Jesús Allí detrás de las pantallas Saludamos de manera especial a los abuelos A los ancianos, a los que están enfermitos En los hospitales, en las clínicas A las personas que están En las fincas, en las veredas En los barrios, en los diferentes municipios En los diferentes ciudades En diferentes países, a donde quiera que llegue Esta señal a través de internet Navidad, un tiempo maravilloso Para celebrar la vida Para darle gracias a Dios Por tantos milagros Por tantos regalos Especialmente el regalo de la familia Aquí estamos, en familia Con los familiares Hijos, esposos, esposas Amigos, de nuestros Integrantes del canal De la arquidiócesis de Manizales Y en familia queremos Celebrar estos días De la preparación Al nacimiento del niño Dios Con mucha fe También le pedimos allí Al pesebre Al niño Dios A la Virgen de San José Que nos traigan la paz Como mejor regalo Para estos días La paz para el mundo La paz para Colombia La paz en nuestros hogares Que de verdad Nazca el niño Dios En nuestros corazones Y tengamos una experiencia profunda De Jesús En estos días tan hermosos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Benignísimo Dios De infinita caridad Que tanto amaste a los hombres Que le diste en tu Hijo La mejor prenda de tu amor Para que hecho hombre En las entrañas de una Virgen Naciera en un pesebre Para nuestra salud Y remedio Yo En nombre de todos los mortales Te doy infinitas gracias Por tan soberano beneficio En retorno de Él Te ofrezco la pobreza Humildad Y demás virtudes De tu Hijo humanado Suplicándote Por sus divinos méritos Por las incomodidades En que nació Y por las tiernas lágrimas Que derramó en el pesebre Que dispongas nuestros corazones Con humildad profunda Con amor encendido Con tal desprecio De todo lo terreno Para que Jesús recién nacido Tenga en ellos su cuna Y more eternamente Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Consideración del día segundo El verbo eterno Se halla a punto Se halla a punto Se halla a punto de tomar Su naturaleza creada En la Santa Casa de Nazaret En donde moraban María y José Cuando la sombra Del decreto divino Vino a deslizarse Sobre ella María estaba sola Y engolfada En la oración Pasaba las silenciosas horas De la noche En la unión Más estrecha Con Dios Y mientras oraba El verbo tomó Posesión de su morada Creada Sin embargo No llegó Inopinadamente Antes de presentarse Envió A un mensajero Que fue el arcángel San Gabriel Para pedir a María De parte de Dios Su consentimiento Para la encarnación El creador No quiso efectuar Ese gran misterio Sin la Aquiesencia De su criatura Aquel momento Fue muy solemne Era potestativo En María Rehusar Con qué adorables Delicias Con qué inefable Complacencia Aguardaría La Santísima Trinidad A que María Abriese Los labios Y pronunciase El sí Que debió ser Suave melodía Para sus oídos Y con el cual Se conformaba Su profunda humildad A la omnipotencia De la voluntad divina La Virgen Inmaculada Ha dado Su asentimiento El arcángel Ha desaparecido Dios Se ha revestido De una naturaleza Creada La voluntad eterna Está cumplida Y la creación Completa En las regiones Del mundo angélico Estalla El júbilo inmenso Pero La Virgen María Ni le oía Ni le hubiese prestado Atención a él Tenía inclinada La cabeza Y su alma Estaba sumida En el silencio Que se asemejaba Al de Dios El verbo Se había hecho Carne Y aunque Todavía invisible Para el mundo Habitaba ya Entre los hombres Que su inmenso amor Había venido A rescatar No Era ya Solo el verbo Eterno Era el niño Jesús Revestido De la apariencia Humana Y justificando Ya el elogio Que de él Han hecho Todas las generaciones En llamarle El más hermoso De los hijos De los hombres Soberana María Que por tus grandes virtudes Y especialmente Por tu humildad Mereciste Que todo un Dios Te escogiese Por madre suya Te suplico Que tú misma Prepares Y dispongas mi alma Y la de todos Los que en este tiempo Hicieren la novena Para el nacimiento espiritual De tu adorado hijo Oh dulcísima madre Comunícanos algo Del profundo recogimiento Y divina ternura Con que aguardaste En el nacimiento De tu adorable hijo Para que nos hagamos Hagas menos indignos De verle Amarle Y adorarle Por toda la eternidad Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Oración a San José Oh Santísimo José Esposa de María Y Padre Autivo de Jesús Doy infinitas gracias A Dios Porque te escogió Para tan altos ministerios Y te adornó Con todos los dones Proporcionados A tan excelente grandeza Te ruego Por el amor Que tuviste Al divino niño Que me abrazas De fervorosos deseos De verlo Y recibilo sacramentalmente En la sacrada comunión Para amarle Y adorarle Por toda la eternidad En el cielo Amén Amén Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad La tierra como el cielo Dios te salve Dios te salve María Llenares de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito sea el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos Y los siglos Amén Dulce Jesús mío Mi niño adorado Ven a nuestras almas Ven o tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Ven, ven, ven O sapiens Suma Del Dios Soberano Quien faltil Alcance Te rebaja Sacro O divino niño Ven para enseñarnos La prudencia Que hace Verdaderos sabios A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien O don Hay potente Que a Moisés Hablando De Israel Al pueblo Diste los mandatos Ah, ven Prontamente Para rescatarnos Y que un niño débil Muestre fuerte el brazo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien Ya ve David Que abra el desterrado Y las cerradas puertas De rego palacio Sácanos a un niño Con tu blanca mano De la cárcel triste Que logró el pecado Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven No tardes tanto Mi bien Espejo sin mancha Santo de los santos Sin igual imagen Del Dios soberano Borra nuestras culpas Salva al desterrado Y en forma de niño Da al mí se lo amparo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven Ven a nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Rey de las naciones Emanuel Preclaro De Israel Anhelo Pastor del rebaño Niño que apacientas Con su ave callado Y a la oveja arisca Y al cordero manso A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien Abranse los cielos Y llueva de lo alto Bien hecho rocío Como riego santo Hermoso niño Bendió su manado Luz de Dios Estrella Brota por flor Del campo Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven A nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven, ven Ven, ven Ven que llamaría Previene sus brazos Dos Su niño Vean En tiempo cercano Ven que ya José Con anhelo sacro Se dispone a hacerse De tu amor sagrario A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto No tardes tanto No tardes tanto No tardes tanto De su ven, ven Ven, ven Ve ante mis ojos De ti enamorado Ve ya tus plantas Ve ya tus manos Procesar nada En tierra Te tiende los brazos Y aún más que mis frases Te dice mi llanto A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien A nuestras almas Ven, ven No tardes tanto Mi bien Ven Salvador nuestro Por quien suspiramos Ven a nuestras almas Ven No tardes tanto Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven, ven Ven a nuestras almas Jesús Ven, ven A nuestras almas No tardes tanto No tardes tanto Jesús Ven, ven Ven, ven Oración al niño Jesús Acuérdate Oh dulcísimo niño Jesús Que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento Y en persona suya A todos tus devotos Estas palabras Tan consoladoras Para nuestra pobre humanidad Agobiada y doliente Todo lo que quieras pedir Pídalo Por los méritos De mi infancia Y nada Se te será negado Llenos de confianza En ti Oh Jesús Que eres la misma verdad Venimos a exponerte Toda nuestra miseria Ayúdanos a llevar Una vida santa Para conseguir una eternidad Bienaventurada Concédenos Por los méritos Infinitos De tu infancia La gracia Por la cual Necesitamos tanto Nos entregamos a ti Un niño omnipotente Seguros de que No quedará frustrada Nuestra esperanza Y que en virtud De tu divina promesa Acogerás Y despacharás Favorablemente Nuestra súplica Amén Divino niño Jesús Bendecidnos con amor Divino niño Jesús Bendecidnos con amor Divino niño Jesús Bendecidnos con amor Que mejor regalo Para estos tiempos Tan hermosos Para la Navidad Que compartir en familia Que los hijos Que están lejos Puedan viajar Reunirse en torno Al calor del hogar En la mesa Con papá y mamá Que los hijos Que están Enojados Con papá y mamá Se reconcilien Con ellos Que los hijos Que están distanciados De casa Vuelvan al hogar Una madre Nunca se cansa De esperar Un padre Siempre está allí Al borde de la puerta Esperando que regresen Sus hijos Que este sea un tiempo De reconciliación De perdón Y de paz Puedes hacer una llamada Y dejarlo todo así Pero puedes salir corriendo Y buscar a tus padres Abrazarlos A tus hermanos Reconcíliate con ellos Quizá sea La última Navidad Que compartas Por eso Aprovecha ahora Es el momento De amar Es el momento De perdonar Es el momento De compartir En familia Los demás Podrán esperar El Señor El Señor Este con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos Y les acompaña siempre Amén Vamos pastores Vamos a ver en este niño La gloria del Edén A ver en este niño La gloria del Edén Este precioso niño Yo me muero por él Sus ojitos me encantan Su boquita también El Padre lo acaricia La madre mira en él Y los dos extasiados Contemplan aquel ser Contemplan aquel ser Vamos pastores Vamos Vamos a Belén A ver en este niño La gloria del Edén A ver en este niño La gloria del Edén A ver en este niño La gloria del Edén La gloria del Edén